Una pena y otra pena No llores corazón, no llores Cuando pases por el puente No te corre agua del río No dejes amor pendiente Como descanses el mío Cuando pases por el puente No te corre agua del río No dejes amor pendiente Como descanses el mío No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Y con más sabor O cierre su chanchón Correna, si tú me quieres No se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho Y dile al corazón que calle Correna, si tú me quieres No se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho Y dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Bueno, más ahí estamos Con una pena y otra pena, ¿verdad? Así que contentísimo de estar disfrutando Con la música campirana Al estilo Dios Ciel y su chanchona Desde Sencembra, Morazán Para ustedes que nos están Sintonizando completamente en vivo Ahí saluditos especiales Donde quiera que se encuentre A usted que nos va a ver allá En diferentes partes del mundo Especialmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Así es que El saludo va de parte De Internacional Social y su chanchona Vamos a continuar siempre recordando éxitos Para que usted siga disfrutando allá Muy bien, tranquilizamente Bajo la lluvia, ¿no? Porque no nos mojamos, ¿verdad? Y nos vamos con eso que suena rico y sabroso ¡Verdad! 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 Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega al baile bien pintada Ay, con su carita relumbrando Y luego que ella está bailando Todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando bien suavecito Ahí viene la coloreteada No se traviesen, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando bien suavecito Ahí viene la coloreteada No se traviesen, por favor ¡Verdad! 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 Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega al baile bien pintada Ay, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos le empiezan a gritar ¡Je, je, pa! Ahí viene la coloreteada Bailando bien suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando bien suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen, por favor Y con el sabor de la cumbia Desde ese ensiembro a morazán Osito y sus sanchoras ¡Hopa! 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 ¡Saborcito! Ahí viene la coloreteada, bailando de ese besito Ahí viene la coloreteada, no se trabiesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando de ese besito Ahí viene la coloreteada, no se trabiesen por favor Y continuamos con más sabor, para que ustedes sigan disfrutando Ahí tranquilito, nosotros continuamos Esperamos que les estén pasando súper bien, nuestro mayor deseo Con una música capirana, les digo Dios Cielo y su chanchona Placer enorme para nosotros estar disfrutando junto a ustedes En esta linda noche, música completamente en vivo Y de igual manera